buenos días bienvenidos a otro vídeo vamos aquí como esto hoy en esta ocasión vamos a mirar a nuestro nuestro ganado de jardín la vez pasada hicimos un primer paneo en donde vimos las flores hoy vamos a hacer un segundo paneo en donde ya vamos a ver el fruto el fruto que está quitando la granada de jardín este ya está en desarrollo acá tenemos uno ya que está el segundo fruto bien hasta el momento tenemos dos esta es su segunda frutificación del año acá tenemos un capullo que va a convertirse en flor primero acá atrás tenemos otra flor bueno eso ya vimos la vez pasada que está buscando su polinizador y esperemos que este fructifique y el otro que está saliendo este año tuvo menos el año pasado tuvo 4 4 frutos pero este año quizás tengamos los cuatro vamos a ver qué ocurre este granado de jardín necesita todavía mucho trabajo porque se le dejó mucho tiempo sin no se le atendió pero hace un año que se le está trabajando y acá tenemos un gym que necesitamos volver a limpiar pulir un poco y poner él él el polisulfuro de calcio para éste y blanquecer un poco y acá tenemos unas ramas que no están saliendo bien salen por la rama de este nuevamente que no van a ser armónicas que vamos a tener que cortar verdad también la trasera que sale por esta rama bueno esta podemos analizar por la del frente donde hay que cortar acá tengo una primera rama que tiene una forma de pulpo esta forma de pulpo no es muy armónica ni muy bella entonces hay forma de solucionar esto rompiendo un poquito acá y estirando más esto y dejando que engrose acá el tronco para que luego esto esta curva que tenemos acá se se rellene y así sea más más estética a la vista y desde luego hay que limpiar la el yuyo que tiene acá verdad la maleza un poco y le falta un poco de limpieza aclarar un poco y bueno este es nuestro granado de jardín a simple vista y bien vamos a tener paciencia para obtener un bonsai mejor elaborado con el tiempo muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy pronto saludos